Muy buenas tardes. Sean todos bienvenidos a este webinar en español por el ejercicio de 2006. El tema que analizaremos el día de hoy corresponde al nuevo CFDI de Comercio Exterior, el cual entrará en vigor el primero de julio de este año. En esta ocasión me acompaña el contador Francisco Martínez López, quien es senior del área fiscal en J del Río Asociado. Francisco, buenas tardes. Gracias, Laura. Buenas tardes. Así como bien mencionas, vamos a ver el día de hoy en este webinar un tema realmente novedoso en cuanto al complemento del CFDI de Comercio Exterior, que nos da un panorama de hacia dónde se dirige la autoridad fiscal con todos estos cambios tecnológicos e informáticos que han hecho en los últimos años y para el cual tenemos ya muy cerca la fecha en la que será obligatorio expedir este tipo de documento. Vamos a platicar a lo largo de esta hora con ustedes lo que se nos hace más importante del tema considerando lo que establecen las disposiciones fiscales que hasta el momento se han publicado y lo que nos han confirmado las autoridades cuando nos acercamos a ellos a cuestionarlos. Esperemos que les sea de mucha ayuda lo que a continuación vamos a estar viendo y recordarles que pueden estar haciendo sus preguntas mediante el servicio del chat que se muestra en su pantalla y los iremos respondiendo durante la presentación. En caso de no alcanzar con todas las preguntas por cuestiones de tiempo, se las haremos a llegar al correo electrónico con el cual se registraron en este webinar. Gracias, Francisco. Bueno, aprovecho también para presentarme. Mi nombre es Laura del Rocío García Pérez y actualmente soy la socia directora de impuestos de J del Río y asociados. Sin más preámbulo, comenzamos. ¿Cuál es el objetivo de este webinar? Bueno, darles a conocer lo que es un complemento del comprobante fiscal digital por internet, revisar los aspectos generales de dicho complemento aplicable al área de comercio exterior y analizar los lineamientos operativos publicados por el SAT para este complemento relativo a las exportaciones definitivas. Iniciamos diciendo lo que es un complemento fiscal digital por internet y la definición como tal es es una etiqueta que permite incluir información adicional de uso regulado por las autoridades para un sector específico, en este caso es el sector de comercio exterior y está identificado por un sello digital a la factura como tal. Y bien, muchos se han preguntado cuál es la finalidad o cuál es el propósito que tienen los complementos que se le agregan a los CFDI. La finalidad de este tipo de complementos es ofrecer a las autoridades fiscales cualquier información adicional a la que se encuentra en el CFDI, en los casos en los que se requiera información específica, como lo acabas de mencionar anteriormente. Estos complementos van encaminados siempre a ciertos sectores o actividades, como lo hemos visto en cada complemento que se ha publicado a lo largo del tiempo. Y bien, en esta lámina podemos observar los complementos que se han publicado para los CFDI. Actualmente son 24 complementos y en lo que va de este año 2016 se han publicado los últimos dos, que es el caso del complemento del INE y el complemento de comercio exterior, que es el tema principal de nuestra plática el día de hoy y que fue publicado apenas el primero de marzo de 2016. Dentro de todos estos complementos podemos destacar que se encuentran algunos como el de donatarias, nóminas y vales de despensa. Y es importante recordar que este tipo de complementos son obligatorios 30 días posteriores a la que se publiquen en la página del SAT o en su defecto se especifique una fecha posterior al momento en el que se dan a conocer. Y bien, después de ver un preámbulo de cuántos conceptos generales tenemos para este tipo de complementos, vamos a empezar a ver el tema principal que es el complemento de CFDI para operaciones de comercio exterior. Vamos a ver un poco de los antecedentes generales que se tienen, cuáles son los fundamentos, hablaremos acerca de una prueba piloto que realizó el SAT en estos últimos meses y qué resultados obtuvieron de dicha prueba, veremos quiénes son los sujetos obligados y qué información van a incorporar el complemento, cuál es la vigencia de este complemento y por último vamos a expresar las conclusiones a las que llegamos en este tema. Empezaremos con un poco de antecedentes generales, viendo primeramente cuáles son las disposiciones que establecen la obligación de realizar un CFDI que incluye este complemento. Bueno, antes que nada, no olvidemos que la obligación de expedir un CFDI o un comprobante fiscal, así como todos los requisitos que deben de contener, lo podemos encontrar en el artículo 29 y 29A del Código Fiscal de la Federación, así como en el 76 fracción segunda, 86 fracción segunda y 110 fracción tercera de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Pero ya hablando en términos más específicos de la materia, encontramos los artículos 36 y 36A de la Ley Adonera, en los cuales nos establecen la obligación de expedir comprobantes en operaciones de comercio exterior, y también hablan en relación a los pedimentos y anexos dentro de los cuales se detalla la información relativa al valor y demás datos de comercialización de las mercancías contenidos en la factura o en su documento equivalente. También podemos encontrar lo que son las reglas generales de comercio exterior, específicamente la regla 3.1.35 y la 3.1.36. En las cuales se establecen los lineamientos para expedir los comprobantes en operaciones de comercio exterior, y por medio de estas se establece que quienes realicen una exportación definitiva con clave de pedimento A1, tendrán que incluir en el pedimento correspondiente el número o números de folio fiscal de los CFDI, que es el medio que conocemos como UUID, que son 32 dígitos alfanuméricos y 4 guiones, que es lo que incluye este folio fiscal. También en la resolución miscelánea fiscal podemos encontrar la regla 2.7.1.22, que nos establece la obligación de incluir el complemento en el CFDI que se emita por motivo de una exportación definitiva, y reiterando lo que mencionaban las reglas de comercio es para claves de pedimento A1. Y por último, la publicación en la página del SAT de la estructura, la información técnica, catálogos y lineamientos para el complemento del CFDI de comercio exterior, los cuales ya están disponibles en la página del SAT, y vamos a ir detallando poco a poco durante el transcurso de esta presentación. ¿Cuáles son las características a considerar en este nuevo comprobante fiscal digital por Internet de comercio exterior? Bueno, ya mencionábamos un poquitito que se realizó una prueba piloto con cuatro proveedores autorizados de certificación, que son los proveedores que realizan el timbrado de las facturas fiscales. Se incluyeron a seis aduanas, lo que era Mexicali, Reynosa, Veracruz, Manzanillo, Puebla y la Ciudad de México. Y lo más importante, se tuvo una reunión con las autoridades estadounidenses para platicar de este nuevo mecanismo de fiscalización. Lo que las autoridades americanas les llamó muchísimo la atención es que a través de este nuevo comprobante fiscal digital por Internet para comercio exterior, van a poder tener acceso a las facturas en línea en el momento de su envío. Otro de los objetivos de esta prueba piloto era precisamente vincular la operación entre la factura y el pedimento, porque muchas veces, como es de su conocimiento, realizábamos ese tipo de exportaciones a través de la inclusión de la proforma. También las autoridades fiscales quieren establecer el momento de acumulación de ingreso de esas facturas emitidas, porque muchas veces, al emitir exclusivamente la proforma como documento anexo al pedimento de importación, muchas veces no se incluía la factura en algún momento y no se ha acumulado el ingreso. También otra cosa era la plena identificación del exportador y el importador para, en palabras del Servicio de Administración Tributaria, eliminar todas aquellas operaciones que se consideraban operaciones fantasmas. También es muy importante mencionar que esta reunión en la que hicimos referencia se hizo, se tuvo a cabo con el CBP, que es el Custom and Border Protection, que es el equivalente a las aduanas aquí de lo que es el país de México, y tiene que ver con las aduanas y protección fronteriza. También dentro de esta prueba piloto, es importante mencionar que en primera fase, este CFDI de Comercio Exterior va a ser obligatorio para todos los países en el mundo. Si yo exporto a Estados Unidos o exporto a cualquier parte del mundo, voy a tener que utilizar este complemento de facturación electrónica. Y hay algunas especificaciones de requisitos de validación que solamente van a ser aplicables a nuestro país hermano, que es Estados Unidos. ¿Por qué? Porque se comprobó que el 87% de la facturación electrónica corresponde en promedio al país de Estados Unidos. ¿Qué va a incluir este nuevo CFDI de Operaciones de Comercio Exterior? Bueno, ya mencionábamos al inicio, va a ser exclusivamente obligatorio para tipo de exportaciones con clave A1, que refiere a exportaciones definitivas. Además, va a ser obligatorio que se incluya el Tax Identification Nombre o el Tax ID del país receptor de las mercancías. Ahorita vamos a desglosar un poquitito más o vamos a hablar más acerca de este tema. Para el caso exclusivo de Estados Unidos, va a ser necesario que en el momento de realizar el timbrado de ese comprobante fiscal digital por Internet, validemos que ese Tax ID exista en las listas que el SAT ya tiene en su poder con las bases de datos de todos estos números de identificación fiscal que el IRS proporcionó al gobierno mexicano. Ya mencionaba yo que parte del motivo de este nuevo CFDI de Comercio Exterior era lograr la transparencia y trazabilidad de las operaciones de exportación, también la certeza del uso de un firmado electrónico y la vinculación de la información de la factura y documentos de exportación con implicaciones en lo que es la simplificación y congruencia en el ámbito de impuestos internos y de comercio exterior. Sí, Laura, y que aquí nada más como un comentario, como bien lo mencionas, se han estado en pláticas con autoridades estadounidenses y a ellos sí les gustó mucho la parte en la que puedan obtener información de manera oportuna, que es algo de los beneficios que puede traer este complemento de CFDI. Sí, y también algo que no mencionamos es que el SAT ya tiene una base en base al ejercicio del 2015 de todos los exportadores que realizan este tipo de operaciones. Entonces, de ahí se hizo una extracción de los Tax Identification Number que se mandó al gobierno de Estados Unidos y el gobierno de Estados Unidos ya lo ha validado. También mencionar que se tiene ahorita un porcentaje del 20% de discrepancia entre esos números de identificación fiscal de Estados Unidos con lo que sería la asignación del nombre o nombre comercial de cada empresa porque muchas veces se tiene el número de identificación fiscal pero no corresponde al nombre de la empresa o al nombre comercial como lo tiene debidamente registrado el gobierno de Estados Unidos. Así es, Laura. Y bueno, ya empezando con lo que es el objetivo que tiene este comprobante fiscal digital, pues principalmente es dotar a la autoridad de la información acerca de las exportaciones. Todo esto de manera más rápida y oportuna en la que pueden identificar todos los datos de los exportadores y los extranjeros con los que tienen alguna relación comercial. Se trata principalmente de que haya transparencia en las operaciones de exportación y siempre orientado con la simplificación administrativa. Que esto muchas veces no lo notamos en el proceso de implementación pero ya en un futuro pueden obtener ciertos beneficios cuando todo está bien implementado y al 100%. Cabe señalar que el SAT ha empezado a establecer acuerdos relacionados con este tema principalmente con América del Norte ya que es a donde se dirigen más del 80% de las exportaciones del país. ¿Y quiénes son los obligados a utilizar este tipo de complemento? Bueno, como ya lo hemos mencionado anteriormente, este complemento aplica para todos aquellos contribuyentes que realicen una operación de exportación definitiva y que en el pedimento correspondiente asienten la clave A1 de conformidad con el apéndice 2 del anexo 22 de las Reglas Generales de Comercio Exterior. Y ahora sí, la pregunta que nos hemos estado haciendo y que ya lo hemos comentado un poco anteriormente es ¿a partir de qué fecha estoy yo obligado a expedir un CFDI que incluya este complemento? La respuesta la podemos encontrar en el artículo sexto transitorio de la quinta resolución de modificaciones a la resolución meselánea fiscal 2016 que nos dice que es a partir del primero de julio de 2016. Y aquí nos podemos hacer la pregunta de que si los PAC realmente ya están listos para timbrar este tipo de complemento. Lo podemos compartir con ustedes en base a varias investigaciones que hemos realizado en estos últimos días que son un poco los PAC que son los proveedores autorizados de certificación que ya tienen listo este complemento de facturación porque gran parte de ellos aún se encuentran en la fase de liberación y pruebas del sistema. Francisco, deberíamos estar atentos a nuestro proveedor que nos va a proporcionar el software respectivo para que pudiéramos hacer el timbrado de la factura fiscal toda vez que necesitamos revisar los lineamientos va a representar un trabajo administrativo adicional por eso es importante estar en contacto con estos PAC para que cuanto antes tengamos acceso al sistema y podamos estar requisitándolo debidamente. Sí, Laura, es lo que tenemos que estar monitoreando ahorita en estos días, estar atentos a cuando ya se tengan listos este tipo de complementos. Y bien, ahora sí continuando con el tema y en relación a lo que es el objetivo de simplificación que busca este complemento, podemos encontrar que existen varios documentos implicados en la operación específica de exportación definitiva con clave A1, que es lo que hemos estado comentando como lo es la proforma, el COBE, el pedimento como tal y la factura electrónica. Como bien sabemos, la proforma es un documento que contiene información que se incluye en la factura comercial como por ejemplo información del cliente o proveedor los productos y montos recordando que la proforma no tiene ninguna validez fiscal. El COBE, pues es quien sustituye los documentos que se utilizan para amparar el valor comercial y que ya son los documentos para el despacho electrónico. Y pues ya, por último, tenemos lo que es el pedimento y el CFDI que ya conocemos. La idea es que ahora simplemente este complemento de CFDI y empiecen a haber nuevos cambios, pero ya sobre este tema ya tú nos vas a mencionar ahorita un poco más, Laura. ¿Cuál es la idea? Como bien mencionaba efectivamente Francisco, la idea es que de cuatro documentos que actualmente manejamos, que es el COBE, la proforma, la factura electrónica y el pedimento, lleguemos a la emisión de un solo documento. Comentaban las autoridades la semana pasada aquí en Guadalajara que vamos a migrar a la desaparición tanto de la proforma como del COBE, como del pedimento y la emisión de un solo documento que no necesariamente va a ser este comprobante fiscal digital por internet que estamos viendo en este momento aplicable para comercio exterior. Se va a ir regulando conforme no lo establezca el SAT. De primera entrada la proforma se va a eliminar y ya no va a ser necesaria su utilización. Creo que es un cambio muy afortunado. ¿No lo crees, Francisco? Sí, así es. Es parte de lo que tiene el SAT como propósito u objetivo de ir eliminando documentos que realmente nos generen una carga administrativa a nosotros como contribuyentes. Y bueno, ¿qué diferencias podemos ver entre lo que presentamos a través del formato de la proforma? No vamos a entrar al detalle de todos los requisitos que incluyamos en la proforma. ¿Qué documentos se adicionaban al COBE, al comprobante de valoración electrónico, como lo que era la descripción de las mercancías, la fracción arancelaria? Que más adelante tenemos varios ejemplos de cómo viene este complemento de CFE y de comercio exterior. Donde vamos a ver la duplicidad de mucha de esta información que se menciona en el COBE, que ahora va a ser incluido en este nuevo CFDI de comercio exterior. Y bueno, la novedad que es el CFDI, el CFDI de comercio exterior, la inclusión de un sello digital, certificados, cadena original, entre otros. Aquí en la pantalla ustedes pueden ver un poquitito de un flujo de información que el SAT ha compartido con todos los proveedores autorizados de certificación para entender cuál es el mecanismo de comunicación para poder realizar la emisión de este comprobante fiscal digital por internet y las autoridades que intervienen. Como puede observarse en este flujo de operación, desde que el cliente extranjero realiza el pedido, en el que por medio de una orden de compra se establecen las negociaciones y condiciones de entrega de la mercancía, luego viene la fase de introducción al exportador, ya que con una orden de venta envía la información para la factura electrónica a su proveedor autorizado de certificación, quien tiene que validar la estructura sintaxis del Tax ID, del número de identificación fiscal del cual hemos venido comentando, y esto lo va a hacer por medio de una lista que el SAT le va a entregar a todos esos proveedores autorizados de certificación que nos van a timbrar las facturas que ya fue validada con el CBP, que son el equivalente a las autoridades aduaneras en Estados Unidos. Posteriormente, entra la función del SAT como certificador de este proceso, que es lo que conocemos como timbrar el comprobante fiscal digital por Internet, y una vez que realiza todo esto, el exportador ahora sí puede continuar con los demás trámites aduaneros hasta llegar a la última fase, que es la emisión del comprobante fiscal digital por Internet. Y bien, ya entrando un poco a lo que es la estructura del complemento, podemos encontrar dos tipos de datos o información que debemos plasmar en el CFDI, que son los datos requeridos y los datos opcionales, y hay que recordar que estos últimos, que son los datos opcionales, se convierten en requeridos cuando contamos con dicha información. En esta tabla podemos observar principalmente cuáles son los datos requeridos y los podemos englobar en tres rubros principales. El primero son los datos del receptor o del destinatario, como lo son el Tax ID o número de identificación fiscal y algunos datos del domicilio. Aquí es importante señalar que dentro del mismo domicilio del receptor o destinatario existen datos que son obligatorios y datos que son opcionales. En este caso, de los datos requeridos, encontramos, por ejemplo, lo que es la calle, el estado, la entidad, el país y el código postal. Son los únicos datos que son obligatorios para este tipo de complementos. El segundo rubro es acerca de la mercancía, en los cuales podemos encontrar la marca, el número de parte, que es el número que internamente se le asigna a la mercancía, y el valor de la mercancía en dólares de los Estados Unidos. Y, por último, podemos englobar un tercer rubro, que es el de otros datos adicionales, que son obligatorios para este complemento, como, por ejemplo, el tipo de operación de comercio que se realiza y la versión del complemento del CFDI, que en esta primera fase y hasta el momento, pues nos encontramos en la versión 1.0, porque es la primera vez que se va a implementar este tipo de complementos. Después, podemos encontrar cuáles son los datos opcionales y lo podemos englobar en los mismos tres grupos. El primero, para el receptor o estenatario de la mercancía, el segundo para la información relativa a la mercancía y otros datos. En la parte de los datos del emisor, los datos que son opcionales serían la CURP, tanto del emisor como del receptor, en caso de que sea una persona física, el RFC y nombre o Tax ID del país de residencia del destinatario, el nombre completo y datos opcionales del domicilio, como, por ejemplo, el número exterior o el interior, la colonia, la localidad, el municipio, y algunas referencias, que en los estándares de la estructura del complemento, en este tipo de referencias nos da, por ejemplo, de que utilicemos cualquier dato adicional que consideremos necesarios para la identificación del domicilio, como, por ejemplo, las rutas que tenga el GPS o cualquier otro medio de localización. En el rubro referente a la mercancía, podemos encontrar como el modelo y submodelo o serie de la mercancía, que se trate de la exportación, la clave del pedimento y fracción arancelaria de la mercancía exportada y la cantidad, tipo de cambio y valor en dólares del bien que se tenga en la aduana. Como otros datos opcionales, podemos encontrar lo que es el certificado de origen, los cinco terms, el número de exportador confiable en el caso de la Unión Europea y un campo específico para observaciones, que esto más adelante lo iremos detallando poco a poco en algunos de los conceptos que aquí se señalan. Y bueno, hablando de lo que son los catálogos que ha publicado el SAT en su página de Internet, para este tipo de complemento podemos encontrar 12 catálogos, que son los que vemos aquí en pantalla, y de los cuales se encuentra un archivo en Excel en la página del SAT. De ahí podemos descargarlos y tener a la mano las claves de estos catálogos. Los primeros catálogos son en relación a la colonia, la localidad, el municipio, el estado, país y código postal. Que un dato curioso relativo a los catálogos, podemos visualizar que existen más de 140.000 colonias y 250 países, que sí sería muy raro que no encontráramos nuestra colonia ahí en ese rubro específico. Y también hay catálogos para la moneda, los cinco terms, claves del pedimento, tipo de operación, unidad de medida y fracción arancelaria, los cuales iremos detallando un poco más adelante y los iremos platicando. Francisco, nada más mencionar que la autoridad ha sido muy puntual en establecer que el llenado, el requisitado debido de este comprobante fiscal digital por Internet para Comercio Exterior, va a estar basado en los catálogos publicados por el SAT. O sea, la inclusión de los datos que yo voy a poner en mi factura tienen que estar debidamente sustentados con estos catálogos. Tú mencionabas la existencia de más de 140.000 colonias, tan es así que hubo la necesidad de agregar tres pestañas al Excel porque no cabía. Y en el caso de los países, que ahorita tenemos ya 250 países, si no encontramos algún país en el mundo de esos 250 establecidos en el catálogo, pues existe la opción del ZZZZ. Y no es broma, así viene tal cual en el catálogo. Entonces, muy importante, la información tiene que estar debidamente contenida en los catálogos para que yo pueda adicionarla a mi factor electrónico. Así es, Laura. Ahora debemos complementar lo que es este complemento de CFDI con la información que contienen estos catálogos, que es información pública, la cual se encuentra en la página del SAT y ya se debe de contener en el complemento una vez que los liberen y los tengan listos los PAC, los proveedores. Bueno, empezando un poco a definir ya lo que son los catálogos, encontramos lo que son los claves de los países y la clave de la moneda que se deben de utilizar. Por ejemplo, los que podemos observar en esta tabla son solo algunos de los que se contemplan en este archivo, que es los complementos en Excel, los catálogos que se publican. Por ejemplo, ahí podemos visualizar Argentina, que es el peso argentino, y la clave de la moneda que se utiliza sería la ARS. Brasil, el real brasileño, Costa Rica, el colón costarricense, en Inglaterra la libre esterlina, el yen en el caso de Japón, el euro para la Unión Europea y el bolívar para Venezuela. Tenemos que, como bien mencionas, Laura, basarnos en estos catálogos, cuáles son las claves que establecen para cada tipo de moneda y para cada tipo de país. Siguiendo con el tema de la moneda y tipo de cambio, dentro de los lineamientos operativos establecidos en la página del SAT, nos habla de que vamos a manejar tres tipos de cambio en el momento de la elaboración del comprobante fiscal digital por Internet de Comercio Exterior. Un tipo de cambio en el momento de la elaboración del comprobante fiscal digital por Internet, la factura electrónica, es decir, el día de hoy, 31 de mayo, yo estoy elaborando mi factura electrónica, le voy a poner el tipo de cambio conforme a los lineamientos establecidos por las leyes fiscales, específicamente en el artículo 20 del Código Fiscal de la Federación, que es el correspondiente al tipo de cambio publicado por el Banco de México el día anterior a aquel en que se causen las contribuciones. Voy a tener un segundo tipo de cambio en el momento en que yo presente mis mercancías en la aduana y se elabore el pedimento respectivo y voy a tener un tercer tipo de cambio que va a estar regulado por el flujo de dinero que yo haga para efectos de poder recibir el pago de esa factura por parte de mi cliente extranjero. Entonces, muy importante aquí el manejo de los tres tipos de cambio. En el tema también de los catálogos relativos al INCOTER, bueno, estos se deben de incluir a tres posiciones y, bueno, refieren básicamente a los términos contractuales para el traslado de mercancía. Se incluyen 15 INCOTER, en base a lo que yo mencionaba, que tiene que ver con el traslado de mercancía. Entonces, cada empresa en base a lo acordado con el cliente en el extranjero va a tener que incluir los tres dígitos o los tres letras en base a lo que signifique la descripción del INCOTER respectivo. Y aquí, Laura, cabe mencionar que en el caso de que necesites tú más espacios para establecer esta clave de INCOTER, lo puedes hacer mediante la adenda o campo de observaciones que el complemento contempla para indicar cualquier otra información relacionada con este tema de INCOTER. Sí, gracias, Francisco. Muy importante, sobre todo para el caso que tuviera más de uno, ¿no? Sí, así es. Más de uno. Siguiendo con el tema de unidad de medida, bueno, se establece a través de los catálogos que va a ser lo establecido en el apéndice 7 del anexo 22 de las reglas generales de comercio exterior vigentes, estableciendo que vamos a utilizar dos tipos de siglas, la denominada UMC, que es la unidad de medida de comercialización. En los ejemplos que vamos a ver de la facturación electrónica, vamos a ver que este nuevo CFDI va a traer dos segmentos, el segmento comercial y el segmento aduanero. La UMC va a ser utilizada en el segmento comercial y la UMT va a ser utilizada en el segmento aduanero que corresponde a la unidad de medida de la tarifa. Y bien, aquí podemos observar algunas de las unidades de medida que contempla el catálogo publicado por el SAT. Realmente son estas 21 unidades de medida las que se contemplan actualmente y en las que podemos observar algunas de las que normalmente conocemos como es el kilo, la pieza, el litro, el par, pero también llama la atención que contempla algunas que no son muy usuales, por ejemplo, el kilowatt por hora que normalmente se utiliza para baterías de litro o cualquier otro contenedor que aplique el consumo de energía. Continuando con el tema de los catálogos viene después lo que es lo referente a la fracción arancelaria que nos dice que será de ocho dígitos conforme a la ley general de impuestos generales de importación y exportación y la cual debe ser tomado del catálogo. Un dato importante considerar es que dentro de este catálogo se contemplan más de 12.000 fracciones arancelarias que son las que debemos de estar plasmando en el complemento del CFDI ya que solamente aceptará las que se encuentren en este listado. Otro tema de lo que ya hemos estado hablando últimamente es el tema del identificador fiscal fiscal o tax ID que este se debe obtener directamente por el importador o receptor de la mercancía en el país destino. Los proveedores autorizados de certificación tendrán que validar este tax ID cuando este sea de Estados Unidos el cual debe contener nueve dígitos sin espacios y sin guiones que hemos hecho varias pruebas revisando algunos tax ID de algunos extranjeros residentes en Estados Unidos y realmente si consta de nueve dígitos sin contar los espacios y los guiones que en ocasiones suelen ponerle. Francisco, mira, precisamente aquí hay una pregunta sobre ese tema y nos preguntan que si el listado que contiene los tax ID con los que cuenta el SAT es solo para contribuyentes con Estados Unidos. Sí, el listado que actualmente se tiene solamente contempla Estados Unidos que es como lo que mencionabas anteriormente en la prueba piloto que se hizo en lo que tomaron los tax ID que se utilizaron en el 2015. También es importante considerar que en el caso de que haya una empresa de nueva creación o un tax ID que no se haya utilizado durante todo el 2015 en este proceso de implementación tendrás que reportarlo al SAT para que en uno o dos días hábiles a más tardar incluyan dicho tax ID en el catálogo para que pueda ser validado por el PAC y en un futuro el SAT tiene planeado desarrollar un web service en el que esto será ya de manera más rápida y será en cuestión de minutos que se tenga listo ese tax ID. Sí, que aquí lo recomendable sería primero que tu cliente extranjero te proporcionara ese número de identificación fiscal y luego tú verificarás que este se encuentre en los listados que el SAT va a publicar a través de su webinar y también comentar que en primera fase este tax identification number va a ser obligatorio incluirlo para Estados Unidos y la validación va a ser obligatoria también con países de Estados Unidos pero sin embargo también se comentó por parte de las autoridades fiscales que están ya en acuerdos con los países de Brasil Argentina y Chile hubiéramos pensado que lo lógico sería que siga con Canadá o los países más cercanos sin embargo están por firmarse acuerdos con esos países y estos países tendrían que entrar en el mecanismo de validación del que vamos a estar hablando más adelante. Así es Laura es parte de las negociaciones con las que se ha estado topando últimamente el SAT y como bien lo mencionas este tax ID debe estar incluido en esta lista que entregue a los proveedores de certificación pero también mencionaba la autoridad que va a estar disponible para consulta general del público si bien el que te lo va a proporcionar es el importador o receptor de la mercancía tú deberías de validar que ese tax ID realmente se encuentre en ese listado el cual ya fue validado por el CBP que es lo que mencionamos anteriormente y ya es como un dato confiable que el SAT puede decir que ese tax ID es correcto es válido y si es reconocido por los Estados Unidos. Gracias Francisco mira otra pregunta que nos están enviando por el chat nos dicen ¿el CFDI es diferente al que se otorga al emitir una factura electrónica? No el CFDI o la factura electrónica va a seguir siendo la misma ese comprobante fiscal digital por internet sufre modificaciones y el SAT nos obliga a adicionarle el complemento del que hemos estado hablando durante toda esta plática pero la factura electrónica es la misma en una versión actualizada o más reforzada para efectos de incluir toda esta información aduanera. Así es Laura Bueno continuando ya un poco con lo que es el tema posteriormente podemos encontrar que existen ciertas leyendas o campos adicionales en el cual se debe de poner cualquier especificación del producto o información comercial que no sean textos que tengan unos fines fiscales para ponerse en el campo denominado adenda así se le llama a este campo especial dentro del complemento de CFDI para incluir este tipo de información adicional y que ahí en la parte de abajo de la lámina podemos observar un ejemplo de cómo se visualiza esta adenda en un XML como tal. Hablando un poco del catálogo de certificado de origen los lineamientos establecen que para el llenado de ese certificado de origen vamos a utilizar los criterios que actualmente se utilizan para el COBE para el comprobante de valoración electrónica y las autoridades han establecido que si básicamente el certificado el documento que tenemos va a fungir como un certificado de origen vamos a tener que poner en el campo específico de la factura electrónica esos números que me identifican ese certificado de origen si este documento no va a fungir como un certificado de origen vamos a tener que ponerle un cero de manera opcional me permite registrar el folio fiscal del UID del CFDI si es el caso de que alguna autoridad mexicana o de otro país me emite una factura por la emisión de ese certificado de origen investigando un poquitito aquí en a nivel nacional nos damos cuenta de que Secretaría de Economía si te emite un certificado de origen pero sin embargo no te hace un cobro respectivo por la emisión de ese certificado hay algunas cámaras que te emiten un certificado de origen y también te emiten una factura por ese por ese servicio y por lo tanto de manera opcional el folio del UID de ese pago de servicios a la cámara pudiéramos incluirlo aquí dentro de nuestra factura no sé Francisco que opinas si Laura como bien comentas pues es un tema que ya venimos manejando para efectos de comercio exterior esto de los certificados de origen y pues tener en cuenta de que se manejaría igual de como lo utilizan en el COBE se señala si funge o no funge y en el caso de que te hagan algún cobro por dicha expedición en las cámaras que si lo mencionas pues ahí podemos opcionalmente señalar el folio fiscal aquí tenemos otra pregunta que dice ¿cómo se deberá dar aviso al SAT de un nuevo Tax ID? en pláticas con la autoridad nos comentan que actualmente te debes de tú acercar con ellos para informarles que vas a tener una operación con este nuevo identificador fiscal de un proveedor que no se encuentra en la lista existe un departamento especial para el área de comercio exterior en los que te pueden dar orientación de cómo se va a hacer nos comentaron que principalmente va a ser vía correo electrónico que ahí en la información te lo van a proporcionar en el cual tienes que explicar en qué situación te encuentras y ellos van a proceder a validar con el CBP en Estados Unidos que el Tax ID que tú estás mencionando que vas a tener operaciones y que no se encuentra en el listado realmente existe que es lo que mencionaba anteriormente de que puede ser el supuesto de empresas de nueva creación o empresas en las cuales durante todo el ejercicio 2015 no se tuvo ninguna operación de exportación gracias Francisco en lo que tiene que ver con los datos del receptor de las mercancías y el nombre del destinatario dentro del complemento de la factura de comercio exterior se contemplan dos Tax Identification Number tanto para el receptor como para el destinatario entonces se le cuestiona a la autoridad la obligatoriedad de ambos números de identificación fiscal y bueno la autoridad lo que dice es si lo tienes lo puedes adicionar el que si es requerido es el del receptor de las mercancías porque muchas veces estamos inhabilitados o no conocemos el destino final de las mercancías yo conozco a mi cliente al que le estoy enviando la mercancía pero no sé si esa mercancía va a terminar en otro país y me voy a me voy a meter en problemas de tener que conseguir otro número de identificación fiscal en el caso de contar con los mismos va a haber un campo predestinado para incluir el número de identificación fiscal del receptor y otro del destinatario sí que como bien lo mencionas Laura en ocasiones puede ser distinta esta persona de receptor de la mercancía o destinatario de las mismas y el destinatario como tal es un dato opcional recuerdas que en pláticas con el SAT nos comentan de que en caso de que tanto el receptor que ese pues obviamente si lo conoces porque es con quien estás pactando la operación es la misma persona que el que el destinatario no habría necesidad de duplicar información con que lo pongas solamente en el dato del receptor con eso cumpliría los requisitos así es Francisco muchas gracias sobre todo imagínate que esa mercancía termine con destino en otro país o sea que tu receptor sea Estados Unidos y que no se termine en algún país de Europa pues estaría muy 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 complicado entonces qué bueno que la autoridad nos otorga la facilidad de no incluir como dato obligatorio ese número de identificación fiscal del destinatario de las mercancías en el tema de los conceptos comerciales del CFDI bueno ya habíamos mencionado que cuando exista una discrepancia en el nombre denominación o razón social pues bueno vamos a tener que estar validándolo en las listas que el SAT va a publicar para efectos de consulta y bueno si tenemos algún caso de nombre comercial o la denominación que pudiera ser plenamente identificatoria también puede incluirse también se se adiciona dentro de este comprobante fiscal digital por internet un campo que refiere al número de identificación al principio que lo veíamos bueno número de identificación fiscal o interno o de la persona receptora de la factura la autoridad establece que este número de identificación refiere al numeral o siglas o letras que las empresas tengan para identificar sus productos de manera interna como puede ser el uso de serie el uso de departamentos el uso de pues cualquier número de identificación interno que si lo vemos si vemos dos láminas hacia adelante por favor de manera visual vamos a empezar a ver lo que es un un ejemplo de un 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 corporante fiscal digital por internet a ver Francisco adelante si Laura aquí aquí en esta diapositiva ya podemos ver un ejemplo realmente visual de cómo se va a tener la información de este tipo de complementos en la parte de arriba es importante considerar que es lo que se considera para efectos comerciales en lo cual podemos ver que tenemos que reflejar cuál es la cantidad unidad el número de identificación que acabas de mencionar ahorita la descripción valor metálico de importe y la parte de abajo en el segundo recuadro es lo que se integra el complemento por lo cual ahorita podemos visualizar cuál es el número de identificación la fracción arancelaria la cantidad en aduana la unidad en aduana que es el UMT el valor monetario y el valor en dólares que es lo que hemos estado hablando y vamos a ver un poquito más adelante el tema bueno aquí precisamente Francisco nos están preguntando que si tenemos un ejemplo borrador de este acuse para ver cómo quedaría la transmisión con dicho complemento bueno un borrador como tal de la versión final del comprobante fiscal digital por internet no pero vamos a presentarles cuatro cuatro láminas este en la en diapositivas que nos van a dar un poco más de claridad de cómo vamos a poder visualizar si realmente porque en la actualidad pues no todos los pack se encuentran listos no es no es por lo por tal motivo no contamos con un ejemplo de dicho complemento pero en base a pláticas con la autoridad y láminas que ellos mismos nos han presentado nos dan una imagen de cómo se va a visualizar un comentario nada más yo mencionaba Francisco que la estructura de la factura va a estar dado en un segmento comercial que es la parte de naranja que ven en la parte de arriba de la diapositiva y un segmento aduanero entonces siempre vamos a encontrar el documento el complemento del CFDI marcado en azul eso es lo nuevo es la misma factura con el complemento adicional así es solamente una inclusión que se le hace a la factura bueno vamos a ver un primer supuesto que es el caso de mercancías que se exporten en consignación en la cual podemos elaborar un CFDI con la descripción y precios pactados de acuerdo con el contrato de consignación y en la parte de descuentos que es un atributo especial de este complemento se deberá manifestar la misma cantidad para que dé un CFDI con valor cero por lo que estas mercancías no representan una enajenación como tal sino que están en consignación de manera opcional los mismos lineamientos del SAT te dicen que no puedes considerar este descuento y te puedes ir por la facilidad de emitir un CFDI con valor posteriormente cancelar dicha factura con la que se hizo el despacho y emitir una nueva factura sobre las mercancías vendidas al final de todo esto tendrás que emitir una nota de crédito que sería una factura de egreso son las dos facilidades o los dos caminos a seguir en el caso de que te encuentres en el supuesto de mercancías exportadas en consignación en la siguiente lámina podemos ver un ejemplo de cómo sería este tipo de CFDI cuando se exporten mercancías en consignación donde si elegimos la primera opción que vimos en la lámina anterior podemos ver el descuento y al final que nos dé un total cero es un CFDI con valor cero el cual en la parte de observaciones y que esto es muy importante que no olvidemos manifestarlo es que debemos señalar que se trata de una exportación de mercancías en consignación y por lo tanto no representa una venta y ya como bien mencionamos la parte de arriba es lo comercial y lo de abajo el complemento tan mencionado si ahorita que estamos viendo el campo de la fracción arancelaria otra de las preguntas es si se tendría que validar la fracción arancelaria bueno esta pregunta nosotros creemos que no ya que los ajantes anuales en coordinación con los contribuyentes a las empresas que van a estar elaborando la factura pues van a determinar qué fracción arancelaria va a adicionarse a esta factura digital por internet y estas fracciones arancelarias como bien comentaba francisco deben de estar incluidas en el catálogo ya publicado por el SAT así es y otra pregunta Laura que aquí nos hacen es dónde podemos encontrar la estructura de la que hemos estado hablando y los lineamientos del complemento de comercio exterior esto ya está publicado en la página del SAT lo podemos encontrar en lo que es la información fiscal referente a la factura electrónica en el apartado de complementos para factura electrónica ahí van a estar listados todos los complementos publicados y hasta la parte de abajo podemos encontrar lo que es el complemento de comercio exterior y ahí vamos a encontrar todos los documentos que hemos estado hablando que son los lineamientos la estructura la sintaxis y los catálogos publicados si tenemos otra pregunta dice no validarán tax ID de contribuyentes de países diferentes a USA no en primera fase la única validación por parte del proveedor autorizado de certificación es con Estados Unidos lo que sí va a ser obligatorio es que si yo exporto de manera definitiva a otro país del mundo que no sea Estados Unidos yo sí tengo que incluir el número de identificación fiscal que es lo que va a validar el SAT la estructura cuando nos referimos a estructura refiere a digamos al número de dígitos que se utilice en el país a donde estamos exportando pero el dato del número de identificación fiscal a nivel mundial va a ser un dato requerido y bien ya para para el tema de cuando tengamos que hacer una factura electrónica sin valor comercial como por ejemplo lo que son exportaciones de muestras y promociones vamos a generar un CFDI de conformidad con el 29 y 29 del código al cual incorporaremos este complemento que hemos mencionado y en la parte de descuentos vamos a poner la misma cantidad para que nos dé un valor total cero que es lo que platicamos anteriormente y de lo que nos vas a hablar ahorita Laura ¿Cómo podríamos ver un ejemplo de la exportación de muestras? Bueno como lo hemos venido platicando en la parte de arriba veríamos la inclusión del valor comercial las mismas los mismos datos requeridos la cantidad la unidad el número de identificación interno el que la empresa utilice la unidad de medida o el valor unitario y hacemos un subtotal y volvemos a incluir dentro del campo específico de descuentos la misma cantidad para poder mostrar una factura digital con un importe de cero y muy importante también en el campo de observaciones incluir la leyenda que esta es una exportación de muestras y por lo tanto la operación no representa ninguna venta es importante recordar también que en el campo de la fracción arancelaria que es la 980100 debe incluirse el correspondiente al apartado de muestras algunas consideraciones en lo que tiene que ver con el traslado de contenedores plásticos de los productos exportados aquí las autoridades han establecido a través de sus lineamientos que se va a emitir un comprobante fiscal digital por internet con un valor de un dólar y posteriormente dentro de esa factura vamos a volver a incluir en el campo de descuentos otro valor de un dólar para poder emitir un CFDI con un subtotal o total de cero para el caso específico de las empresas IMEX con pedimento con clave a uno exportaciones definitivas ellos tienen la facilidad de poder emitir dos facturas uno por la exportación de los bienes y otro por todo lo que tiene que ver con los contenedores plásticos como pueden ser los pales los rackets las charolas las canastillas plásticas etcétera y obviamente adicionando el identificador ED ya mencionaba yo también la inclusión tanto para la factura de exportación definitiva como para la otra factura que contiene los contenedores el incluir dentro del campo de descuentos y observaciones la descripción respectiva que sería un ejemplo bueno ya lo que mencionábamos hace ratito y la observación que es una exportación de contenedores la operación por lo tanto no representa una venta de manera completa o más visual cómo podemos ver cómo se va a visualizar algunos otros campos del complemento de comercio exterior en el tipo de operación al inicio de la plática hablábamos de la de la clave de operación que era una a uno exportación de manera definitiva sin embargo llama la atención la inclusión de dos tipos de operaciones dentro de este complemento de comercio exterior uno es la exportación de servicios con clave A y otro es el numeral 2 preguntándoles a las autoridades nos dijeron que en primera fase solamente va a ser obligatorio incluir el número 2 como una exportación si lo pudiéramos decir así de bienes tangibles y en segunda fase que desconocemos cuáles van a ser las reglas van a establecer los lineamientos para incluir información acerca de una exportación de servicios las interrogantes son muchas Francisco así es Laura nos da una idea de lo que el SAT tiene planeado en un futuro y que tendremos que estar monitoreando constantemente para ver si publican algo relativo a este tema de los servicios ¿qué otro dato pudiéramos estar visualizando? bueno la clave de pedimento que ya mencionamos que es a uno exportaciones definitivas certificado de origen si el documento funge como certificado de origen anoto el número de ese certificado de origen y si no voy a requisitarlo con el campo de cero pero invariablemente voy a tener que poner un dato o el otro el incoten respectivo de acuerdo a las condiciones contractuales subdivisión si hubiera alguna subdivisión de la factura la incluyo y si no le pongo cero el tipo de cambio de la emisión de la fecha de la factura el total en dólares el número de exportador confiable que tú ya mencionaste Francisco que refiere a cuando realicemos exportaciones a países de la comunidad económica europea y tendríamos que poner este numeral que refiere al producto que estamos incluyendo dentro de la facturación algo que es importante también mencionar nosotros vamos a poder facturar las operaciones dependiendo a las condiciones contractuales que tengamos con el país respectivo en la parte de arriba de lo que es el área o factura comercial vamos a poder incluirlos en la moneda que nosotros queramos o sea si lo queremos incluir en euros en dólares etcétera pero en la parte de abajo del complemento de comercio exterior de manera obligatoria todas las operaciones deberían ir en dólares estadounidenses nos están haciendo aquí una pregunta de si va a haber alguna prórroga por parte de las autoridades para la entrada en vigor de este nuevo CFI de comercio exterior la respuesta es no por ahí mencionaron en una reunión que si pudiera haber varias empresas que realizaran una petición de manera masiva no dijeron cuántos en base a lo que tú comentabas Francisco de que los PAC no están listos para la implementación y que en su caso sería sujeto de análisis incluso hemos tenido aquí casos en la oficina que los agentes manuales nos están pidiendo de manera anticipada esta inclusión del comprobante fiscal así es con la información que tenemos actualmente pues no no hay ninguna prórroga establecida y vamos a tener que estar al pendiente en el caso de que nos la vayan a otorgar si se llegara el supuesto que esperemos que sí porque muchos no se encuentran listos actualmente así es Francisco bueno qué más vamos a incluir aquí ya mencionábamos el número de identificación fiscal del receptor de las mercancías que si se fijan en este caso pues si tenemos un un número integrado por nueve dígitos y en este caso el receptor y el número de identificación fiscal del destinatario es el mismo tenemos más preguntas que tienen que ver aquí con el con el comprobante fiscal digital por internet que establece que si es obligatorio incluir el número de identificación fiscal tanto del receptor como del destinatario bueno lo acabamos de mencionar dice en caso de contar con la información pues si tendría yo que requisitar ambos campos no Francisco tú tienes más preguntas sí y recordar que el campo del destinatario es opcional si lo tienes lo tienes que colocar y en caso de ser la misma persona pues no hay necesidad de duplicarlo con que lo ponga solamente en el dato del receptor que es el campo obligatorio del complemento también nos preguntan de cómo el agente donal tendrá que verificar el folio fiscal del comprobante fiscal no existe un procedimiento establecido en el cual específicamente se va a validar el folio fiscal sin embargo creemos que se vaya a realizar a través de la plataforma que actualmente tiene el SAT en el cual se validan los FDI de manera general que lo podemos encontrar en el apartado de trámites factura electrónica verificación de comprobantes electrónicos ahí podemos validar este tipo de comprobantes ok y bien continuando con el tema en el supuesto de que tengamos mercancías de exportación definitiva que se realicen vía postal o a través de servicios de paquetería o mensajería aquí el SAT en los lineamientos nos establece que el complemento de comercio exterior no aplicaría y por lo tanto no estaríamos obligados a utilizarlo en este caso en específico que por medio de estos rubros se realice una venta no es necesario incluir el complemento pero si tendrías que emitir tu CFDI de ingresos que es lo que normalmente sería en una operación de este tipo en las aduanas se tendrá que realizar un proceso de verificación de las facturas electrónicas en el que primeramente se va a validar la existencia del folio del CFDI ese va a ser el primer paso que las aduanas van a realizar ver que ese CFDI es válido y se encuentra vigente que no se haya cancelado antes de la presentación de la mercancía en aduana y también se puede dar el caso en el que se tenga que verificar la información que contenga la factura electrónica con la información que contiene el pedimento es parte de la revisión y validación que van a estar haciendo en aduana y se puede llegar al caso de comparar lo que se tiene documentalmente hablando ya sea el CFDI o el pedimento con una revisión física de las mercancías mismas que se presenten ante la aduana este es un proceso que se va a estar haciendo y pues esperemos que no sean tan rigurosos en un principio mayor labor administrativa para los agentes aduanales o sea tener que entrar a ver si la factura está en un estatus de vigente sí claro es parte del proceso y que pues normalmente tendrían que estar en coordinación tanto la gente adonal como el contribuyente para elaborar este complemento ya que información que requiere es la misma del pedimento para el tema en el que se tenga que hacer una rectificación de pedimento cuando exista una cancelación de CFDI nos menciona en los lineamientos que publicó el SAT que el sistema de automatización aduanera integral que es el SAI si te permite modificar el número del CFDI pero podría marcarte un error cuando el sistema valide los registros tanto del valor cantidad y mercancía declarada por lo que si la cancelación del CFDI se deriva de alguno de estos supuestos si se tendrá que hacer la rectificación del pedimento y bien este ya para casi finalizar el tema podríamos preguntarnos oye existe alguna multa por lo cual me aplique el no expedir este complemento de CFDI como tal lo podemos encontrar en el artículo 83 fracción séptima del código fiscal de la federación en el que nos engloba de manera general los comprobantes fiscales digitales por internet y lo cual sería por no cumplir con los requisitos que establecen las disposiciones fiscales recordemos que para efectos de comprobantes fiscales lo que se establezca en reglas también tiene validez fiscal y bueno aquí viene lo más feo de todo lo que hemos estado comentando el día de hoy el artículo 84 del código fiscal de la federación establece una multa para la no emisión de las facturas digitales conforme a los lineamientos establecidos en el código fiscal de la federación que la misma asciende a la cantidad de 13 mil 13 mil 570 a 77 mil 580 para contribuyentes en general que sería básicamente personas morales y personas físicas para el caso de los régimen las personas del régimen de incorporación fiscal una multa de 1210 a 2410 y para el caso de las donatarias autorizadas de 12 mil 70 a 69 mil pesos o sea aquí lo más lo más recomendable es conseguir cuanto antes el proveedor de autoridad o certificación que va a proporcionarlos el complemento respectivo y nosotros en base a todo lo que hemos venido platicando el día de hoy requisitar debidamente la factura para caer en algún tipo de incumplimiento y que la autoridad pudiera multarme porque la multa pues sí puede puede resultar gravosa y básicamente pues es por la no inclusión de algún requisito de los planteados por el código fiscal de la federación seguimos teniendo muchas muchas preguntas por cuestiones de tiempo ya no ya no va a ser posible dar respuestas a las mismas vamos a entrar en el área de conclusiones que podemos concluir Francisco bien Laura como como es sabido siempre una nueva obligación implica un costo administrativo adicional al contribuyente pero esto siempre al momento de la implementación o de la o descubrir que es lo que quiere la autoridad y como lo voy a lograr pero en algunas ocasiones ya una vez que lo tenemos bien implementado nos puede generar ciertos beneficios en el día a día entonces hay que estar siempre al pendiente de las publicaciones futuras que vaya a realizar la autoridad fiscal y tomar las precauciones en el tema sobre todo cuando es algo novedoso que es lo que acabamos de ver aquí en este webinar ir haciendo como una especie de prueba para ver si cuento con toda la con toda la información y que no vaya a tener yo algún problema de retraso en mi operación del día a día porque mi factura que es la la base del inicio de la exportación no está debidamente requisitada bueno pues hemos llegado el día de hoy al fin de nuestro webinar con el tema de comercio exterior agradecemos a todos los asistentes que fueron muchísimos muchas gracias sobre todo a nuestros clientes que están ahí escuchándonos esperamos que la información haya sido de mucha utilidad y que lo pongamos en práctica es un reto es una oportunidad para poder capacitarnos también aprovechamos la oportunidad para hacer de su conocimiento que en los próximos meses tendremos cursos presenciales de temas fiscales de actualidad los cuales serán abiertos a todos nuestros clientes y público en general mismos que haremos la invitación oportuna para que puedan acompañarnos J del Río ayudando a las empresas extranjeras a hacer negocios en México les agradece el valor de su presencia el día de hoy y los esperamos en el próximo webinar con temas de actualidad e interés para todos ustedes muchas gracias y buenas tardes gracias y hasta luego gracias